Contame tu nombre y por qué estás acá en Uruguay. Inclusivamente para los Stop. Vine hace un rato y me voy y termino el show para Buenos Aires. Esto no sale para Argentina, ¿no? Porque me escapé del trabajo. Así que espero que no salga para que no me echen. ¿Qué significa para ti los Rolling? La banda más grande del mundo. Increíble. Estuviste en los tres shows en La Plata. Contame cómo fueron las diferencias de cada uno de los shows. Y la verdad que los tres fueron increíbles. Me encontré hace un rato con una pareja de gente de Londres que fue a Argentina y me dijo que no lo podían creer. Una pareja de 60 años y yo no me dijeron, ¿vimos a Argentina? Porque queríamos ver el público y me emocionó porque es increíble. ¿Qué temas no pueden faltar en el set list de esta noche? Son demasiados temas que no pueden faltar. Tenía 10, 15 que los tienen que hacer sí o sí. Si tuvieras que describir a cada uno de los Stones, ¿qué dirías de cada uno? ¿Qué lo define? Kay Richard, el alma. El más Stone de los... Vamos los Stones, vamos los Stones, vamos los Stones. Esto es la gente. Mick? El número uno. El frontman número uno de la historia. Vamos los Stones. El más Pirata. Y Charlie Watts es el alma, el que maneja todo desde atrás. Es increíble. Vamos los Stones. Vamos los Stones. Los Stones, los Stones. Vamos los Stones. ¡Gracias!